Mendeolasa comienza a palpitar todo lo que van a hacer durante la próxima semana los festejos de las fiestas patronales y también el festejo por el Día del Niño. Bueno, en medio agosto ya todo el mundo se empieza a preparar lo que son las tradicionales fiestas patronales no solamente para nuestra ciudad sino para todo el corredor de Sierra Chica, ¿no? Teniendo en cuenta que ya vienen con un formato distinto a tal vez otras fiestas patronales, digamos, del corredor. En el caso nuestro que son prácticamente casi 10 días, vamos a estar arrancando el sábado 20 de agosto con la bicicleta tradicional que son los 12 kilómetros que recorremos por todos los barrios de la ciudad acompañados por toda la familia. El domingo 21 vamos a estar realizando la fiesta del Día del Niño con una particularidad vamos a tener instalado un circo, digamos, en la ciudad con lo cual eso también vamos a tener parte de espectáculo también con siempre con el tradicional chocolate, las golosinas y fundamentalmente lo que siempre ha sido la parte nuestra de entregarle un juguete a cada uno de los asistentes, ¿no? Sí le podemos anunciar que ya han confirmado 30 agrupaciones gauchas de toda la provincia vamos a estar culminando ese día, domingo, con lo que va a ser la tradicional procesión gauchesca esto lo iniciamos el año pasado, que bueno, fuimos acompañados por ustedes que realmente tuvo una repercusión increíble ver en su momento 300 gauchos estimamos que va a mandar cerca de los 500 este año acompañando a San José de Calazán Sábado 27 de Agosto Gran cena de la 17ª fiesta del Chacinado Casero en el Club Atlético Matorrales Reservas al teléfono 03573-155-13735 Domingo 21, a las 12 horas, decimatercera fiesta de las pastas caseras en Puerto Carolla Diente libre de pastas, calzonetas italianas y baile Reservas al teléfono 0351-470-4533 www.puertocarolla.com.ar Organiza Puerto Carolla Eventos Invitan Bodegas La Caroyense y Norma Londero Bodega La Caroyense Tradición y legado en los caminos del vino Desgustaciones, visitas guiadas, ventas directas Avenida San Martín 2281, Colonia Carolla Los más pequeños del hogar, los niños, son verdaderamente los que traen alegría, luz y picardía a nuestros hogares Les mostramos el festejo por el Día del Niño en Cinsacate Homenajes de los chicos del pueblo Bueno, de la zona, porque hay de todos lados Y se están divirtiendo, gracias a Dios nos acompaña el día Así que feliz, feliz, porque están saliendo todas las cosas bien Y se les brindó de todos los juegos, 14 juegos diferentes Hubo juegos afuera como el tejo, carrera de embolsado El sapo, tradicional sapo Tuvieron juegos inflables, el toro Y después tuvieron, con un voucher diferente, refrigerio ¿Qué te parece la fiesta? Muy lindo, todo muy lindo ¿Disfrutando? Disfrutando acá con los niños, sí ¿Tuvimos suerte con algún regalo, con algún premio? No, mi sobrino, una bicicleta ¿Disfrutando con cuántos hijos? Con una Sí, muy linda ¿Tuvimos suerte con algún premio o...? Nada todavía Hola, ¿cómo te llamas? Mateo ¿De dónde sos? De San Pablo ¿De aquí de Cinsacate? Sí ¿Qué te parece la fiesta? Muy bien ¿Te has divertido? Sí ¿Con quién viniste? Con mi mamá Gracias a ustedes por estar Y espero que los chicos se hayan disfrutado Y quiero dar gracias a todos los comercios de Cinsacate Porque cada comercio puso su granito de arena Para que fuera esto Hermoso Porque donaron muchísimos premios El Palenque Indumentaria para el hombre y la mujer de campo Pota Labartería Marroquinería Regalería Avenida Libertador 1610 Local 1 Altagracia El 13 de agosto a partir de las 9 horas Segundo Fogón Criollo Infantil En la Agrupación Gaucha Padre Buteler de Altagracia Destrezas y Juegos Gauchos Desfile Peña al mediodía Con bailarines y cantores infantiles Marcha de Antorchas 20 horas Encendido del Fogón Entrada libre y gratuita Domingo 28 de agosto Venía a festejar con nosotros Los 107 años de vida de Candelaria Sud Departamento Totoral Gran almuerzo criollo Con el baile del reencuentro Organiza Comuna Candelaria Sud Gestión Fabián Luna Y así vamos llegando al final de este encuentro De caballos y placeres tan particular Tan especial No queremos irnos sin agradecerle a José Zavala Que nos dio una mano enorme Para que nuestro equipo periodístico Viajara y participara del trichaco También queremos saludar a Fatiga Que en el curso de esta semana Se tuvo que pegar una vueltita por el médico En Córdoba Porque tuvo algún problemita Pero ya seguramente está bien Fatiga, fuerza, muchas ganas Los manceros santiagueños Te esperan para seguir trabajando A lo largo y ancho del país Ahora si nos vamos Volvemos el próximo sábado A la una de la tarde Y en Tele8 Ahora quédate Porque ya sigue Una gran programación para vos Sleep and sleep Now that the night is over ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!